¿Cuáles son los resultados de esta tarea que nos pusimos todos los moquehuanos? El que se respete su justo derecho del presupuesto del canon minero que por ley, por la constitución y por la justicia nos corresponde. Yo le conversé a la ciudadanía que no iba a haber galacripógeno. Señores, pido disculpas al pueblo de Pogba. ¿Qué querían? ¿Que yo mate? No se lo voy a permitir. Señores, mis manos están limpias. No se lo voy a permitir. pero principalmente indicado a finitos por las operaciones del Estado. Es el generado. A nosotros como usuarios comunes, nuestro medidor y tu costo. Nuestros compañeros de las comisiones de riesgo diversos. ¿Cuánto consumo y cuánto pago? Ya saben, ¿tiene monitoreo el consumo de agua? ¡Que traiga agua del mar! ¿Cuánto paga finalmente? Estamos acostumbrándonos a la muerte. No estamos acostumbrándonos a un diálogo.